El pago de cada mes La idea es que uno traiga gente Sobre todo en la noche Hay demasiadas cosas en la casa Y no me puedo hacer responsable Si es que entra y sale gente Todo el tiempo Tú eres una buena persona Sí, claro Muy buena Deberíamos tener sexo en la calle ¿En qué vamos? ¿Sana? ¿Cómo se dice engañar en nuevo? Uno está bastante asustado todo el tiempo Es necesitar una especie de final ¿Sale? Yo necesito evitarlo ¿Y tú qué tengo que hacer algo yo por ti? Porque ya nosotros somos amigos ¿Somos amigos? ¿Cómo? Usted sale o no le gusta dejar la casa sola ¿Qué le pone Víctor? Pero si le pone el chaleco y se pasa igual Tú eres raro Y se está buscando Y está ya acá en mi casa ¿En qué más venimos a buscar mi nadie? Porque en Chile Mucha gente está como tú ¿Víctor? Sí, quizá necesitamos más niñas de Noruega Que nos vengan a salvar ¿Qué le pone Víctor? 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 Gracias.